¡Niña rica! ¡Tu desayuno! ¡Gracias, papi! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Es para usted! ¿Para mí? ¡Esto es un jardín de niños! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Eva! ¡Eva! ¡Qué hermoso nombre! ¡Entra! ¡Vayamos al salón! ¡Hay muchos juguetes geniales! ¡Hora de ir al jardín de niños, hijo! ¡No quiero ir al jardín de niños, papá! ¡Niño pobre! ¡Necesitas ir al jardín de niños porque papá necesita conseguir trabajo! ¿Bien? ¡Toma! ¡Este de aquí es tu desayuno! ¿Tengo que ir? ¡Tienes! ¡Pero no quiero! ¡Ok! Nadie nos abre, nadie nos espera, nadie nos espera, raro. ¡Tal vez no! ¡Tal vez no sé el lugar! ¡Toma! Creo que es el correcto. ¡Oh, aquí vamos! ¡Hola! ¿Hola? ¡Quiero que mi hijo esté en su jardín de niños! ¡No estamos aceptando nuevos estudiantes! ¡Tengo la solución! ¿Qué tal si le doy un regalo? ¡No sé qué decir! ¡Completamente sin palabras! ¡Sí! ¡Claro! ¡Podemos tener lugar para un alumno más! ¡Grandioso! ¡Ten un buen día, hijo! ¡Entremos! ¿Cómo te llamas? Ryan. Y le trajo una flor. ¡Es una hoja! ¿Es una flor? Debe ser un hijo granjero. Muy bien, pues aquí estamos. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Es excelente, lo sé! Entonces, ¿te pondré en algún lado? ¡Qué molestia! ¡Este es tu lugar, cariño! ¡Hola! ¡Soy Ryan! Gusto en conocerte. ¡Tengamos una divertida hora de arte! ¡Sí! ¡Aquí tienes, Eva! ¡Ten, Ryan! ¿Sólo uno? ¿Un color? Es muy importante que los niños expresen su creatividad. Y sé que esa arcilla los ayudará a eso. Hice un anillo de diamante. Yo hago un pato. Porque solo tengo un color. ¡Vaya, Eva! ¡Eres muy creativa y lista! ¡Me impresionas! ¡Toma un pequeño dulce elegante! ¡Sí, dulce elegante! Porque me impresionó tu trabajo. ¡Gracias! Sí, ese es un dulce que me dieron hoy. Y veamos qué tienes. Te daré un gusano porque no me impresiona tu trabajo. ¿Qué dice? Es una obra maestra. Todo lo que ella realizó fue crear anillos y un árbol muy genial. Ella hizo muchas más cosas que tú hiciste. Cantidad sobre cualidad. ¡Claro! Mira, tengo un dulce elegante. No tengo problemas con comer gusanos. Bien, niños. Quiero que vengan y se presenten ustedes a la clase. Díganme un poco sobre ustedes y qué quieren hacer con su futuro. Eva, empecemos contigo. ¡Sí! Hola, mi nombre es Eva. Tengo seis años y quiero ser tan famosa como Yo-Yo Siwa. ¡Vaya! ¡Me encantó para ti! ¡Qué brillante jovencita! Me llegó al corazón. Merece un dulce elegante. ¿Un dulce elegante por tres líneas bromeas? Hola, soy Ryan. Tengo seis años y sueño con ser un astronauta. Quiero ir al espacio y descubrir nuevos planetas, alienígenas y diversas rocas y ser disparado por un cohete. Quiero ser el que esté a cargo, dirigir expediciones en búsqueda de vida o artefactos antiguos en el espacio. Quiero ganar premios y ser considerado el mejor astronauta de todo el mundo. Chicos, ¿qué quieren ser en el futuro? Muy bien, vayamos a hacer problemas. Y ser el primer presidente interplanetario para dirigir a nuevos humanos. Y también quiero lograr muchas cosas que en el mundo... Eva, ¿qué pasa? Su historia no es buena. ¿Por qué le presta atención? Mi historia es mejor. Tienes razón. ¿Tú tienes un gusano? No es justo. Yo creo que sí. Igual me gustan. Ahora es tiempo para la educación medioambiental. Ustedes dos regarán las plantas. ¡Hermoso! Los tuyos están por allá, Ryan. Y los tuyos por allá, Eva. Volveré para ver cómo les van. Estoy tan emocionada por regar estas flores. Chicos, ¿cuál es su flor favorita? Las mías son tulipanes. ¡Este balde tiene agujeros! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo llevaré el agua para regar las flores? ¿Saben qué tipo de flor son estas? ¡Son hermosas! ¡Tomen agua, flores! Necesito dulce elegante. ¡Oh, no, 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 no! Estas son lindas, grandes y puntiagudas. ¡Beban! ¡Es para ustedes! ¡Vaya, Eva! Hiciste un hermoso trabajo cuidando estas flores. ¡Gracias! Mereces un dulce elegante. ¡Sí, dulce elegante! Veamos cómo Ryan cuidó de sus flores. Muy bien, Ryan. Tengo que decir, estoy impresionada. ¿Lo está? ¡Sí, mereces un dulce elegante! ¡Oh, vaya! ¡No! De hecho, mi balde tiene agujeros al fondo. ¿Podría tener un dulce elegante extra? Tendrás un gusano. Me sirve. ¿Qué? Todo niño es un artista. Por eso, ahora haremos algo de pintura. Aquí tienes, Eva. Y aquí tienes, Ryan. Aquí tienes tus pinceles. ¡Sí! Y este es de Ryan. Un pincel grande para un hombre grande. No funciona. ¡Oye, Eva! ¿Qué, Ryan? Mi pincel es muy grande. ¿Puedes prestarme uno de los pequeños, por favor? ¡Ah! Como el que... Toma este. Gracias. Y su tarea de hoy es dibujarme. ¡Genial! Voy a darte un cabello muy lindo. Quizás eres malo pintando. No. No soy malo pintando. Es que no tengo las herramientas. Te sale mal porque eres malo pintando. Eres malo en todo. Soy buena pintando. Ah... La maestra tiene... Ryan, ¿cómo se deletrea tu nombre? Ah... R... Y... Y... A... Bien. N. Lo tengo. Muy bien. Es hora. Veamos qué tienen. Eva, ya estoy emocionada. Yo amo a Eva. No me gusta Ryan. Ryan come mocos. ¿Es una observación que hiciste? Sí. ¿Con tus ojos? Ajá. Buen trabajo, Eva. Creativa. Muy bien. Ryan, veo que me pusiste un gorrito. No, es su cabello. Y me diste lentes de natación. Lentes. Y no me diste cuello. Ese es su cuello allí. Bien. Ajá. La cuestión de que alguien te dibuje es que puede ser doloroso. Pues, tiene un dulce elegante, ¿claro? Sí. Gusano para ti. La convirtió en una flor. Una hermosa flor. Mucho mejor que lo que tuve de ti, Ryan. Estoy herida. Pero como soy una adulta madura, te daré un gusano por ahora. Hice su cabello rojo. Ahora es tiempo de construcción. Tal vez cuando ustedes crezcan quieran hacer edificios de construcción. Así que, estos son bloques para ti. Y esto es para ti. Vaya, como mi papá. Espera, no es justo. Claro que sí. Soy mejor y por eso tengo mejores bloques. Tengo bloques pequeños. Para un pequeñito. Muy bien. Bueno, puedo hacer algo con esto. Más mucho. Bien. 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 Los pondré de este lado. Se ve bien. Qué genial es esto. ¿Cómo van con eso, queridos? Genial. Genial. Bien, solo tienen dos minutos. Y se acabó. Veamos qué tienen para mí. Muy bien, Eva. Cuéntame sobre tu inspiración. Ah, el mío se inspira por Yoyo Ziba porque es muy alta. Por eso hice mis torres altas y lindas, como ella. Vaya, eso es genial. Cuéntame de tu torre, Ryan. Bueno, mi torre se inspira en mi hogar y mi padre y los trabajos que hacen en ella. Tal vez sea más firme de un lado que del otro, pero oiga... No, no haga eso. Puede que pase lo peor, pero tenemos un hogar. Tengo que decir que aprecio tu lado creativo. Gracias. Y casi te doy un dulce elegante, lo pensé. ¿Casi? Pero no es tan lindo como el de Eva, pues... ¡Dulce elegante para ti, Eva! ¡Sí! Como siempre. Y sigue siendo una decepción. ¿Quieres? ¡Ja, ja! Es broma. ¡Oh! ¡Eres malo! ¡No! ¡Trabajé muy duro en eso! ¡Alto! ¡Alto! ¡Paren eso! Ahora miren el desastre que hicieron. ¡Ah, qué hermoso día para clases de gimnasia! ¿Lo disfrutas, Eva? ¡Sí, maestra! ¿Qué tal tú, Ryan? ¿Sí, Ryan? ¡Sí! ¿Cuál es su ejercicio favorito, chicos? ¡El mío no son las lagartijas! Ahora que ustedes calentaron, lo siguiente en clase de gimnasia, tiro al blanco. ¡Genial! Usarás una pistola y tú un arco y flechas. ¿Por qué ella usa una pistola? Bueno, ella es Eva. Tú eres... ...Ryan. ¡No es justo! Solo haz lo mejor. Ok. ¡No es justo! ¡No puedo dispararle a nada! ¡Ja, ja! ¡Incluso con arco y flecha puedo hacerlo de espaldas! ¡Sí! ¡No puedes! ¡Apuesto que no puedes! ¡Mira! ¡Derribé un vaso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres un perdedor! ¡Eres un perdedor! ¡No soy un perdedor! ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¡No apuesto a qué! ¡No puedes, no puedes, no puedes! ¡Ah! ¡No es justo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma tus flechas! ¡Ah! ¡Ves, lo hice! ¡Es trampa! ¡Maestra, maestra, es trampa! ¡Y ahora es tiempo de la carrera de rebote! ¡El primero que llegue a mí recibirá un pedazo de dulce elegante! ¿Preparados, listos, ya? ¡Ja, te ganaré! ¡Ja, ja, ja! ¡No, yo lo haré! ¡No lo haré, yo ganaré! ¡Vas a perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! ¡No es justo! ¡Era una bola pequeña! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Es por excelente! ¡Sí! ¡Y epa! ¡Sí! ¡Un gusano para ti, Ryan! ¿Bromea? ¡No es justo! ¡Perdiste! Chicos, tengo una idea. Oye, Eva, puedes venir, necesito tu ayuda. ¡Ryan, acabo de subir! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¡Epa! ¿Qué haces? ¡No fui yo! ¡Fue Ryan! ¡Lo hizo! ¡No fui yo! ¡Ya tiene el cañón de confeti! ¡No! ¡Él! ¡Él! ¡Ustedes dos están castigados! ¡Adentro! ¡Vamos! ¿Yo qué hice? ¡De vuelta al jardín de niños! ¡De vuelta a la escuela! ¡Ugh! ¡Hora de comer! ¡Hora de comer! ¡Sí! ¡Después de su mal comportamiento necesitan comer! ¡Ew! ¿Saben qué? Ya que se comportaron mal, no comerán esto para almorzar. En su lugar comerán papilla. ¿Papilla? ¿Pero está caliente? Aquí tienen. ¡Disfruten! Querían mi sándwich. ¡No puedo comer esto! Es desagradable. ¡No quiero comer esta comida! ¡No papilla! ¡Papilla fea! ¡Alto! ¡Queremos comida real! ¡Estúpida papilla! ¡Estúpida papilla! ¡Eva, estoy sorprendida y decepcionada de ti! ¡Queremos comida real! ¡Paren esto! ¡Comida real! ¡Actúan como niños! ¡Como niños! ¡Guerra de papas! ¡Basta! 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 ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Paren! ¡Paren! ¡Cara de papas! ¡Hora de la siesta! ¡No! ¡Yo no quiero tomar una siesta! ¡No quiero la hora de dormir! ¡Por favor! ¡Lástima! ¡No quiero! ¡No saben comportarse como niños! ¡Aquí Eva! ¡Acuéstate en tu cama! ¡Aaah! ¡Será genial tomar la siesta! ¿Estarás en el suelo, Ryan? ¿En el suelo? ¡Y esto es para ti! ¡No es justo! ¡Necesito una cama! ¡Y esto es para ti! ¡Da miedo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Seguro! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Ryan! ¡Hola cama! ¡Ah! ¡Descansa! ¡Búf! ¡Búf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ni siquiera tengo una manta? ¡Manta! ¡Toma! ¡Manta! ¡Para ti! ¿Sí? Pues... ¡Bien! ¡Tengan una buena siesta! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Eva! ¡Debemos escapar! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Salgamos de aquí! ¡Hay una nueva actividad! ¿Cuál será? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hora de despertar, pequeños revoltosos! ¡Hola! ¡Hora de despertar! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Vaya! ¡Duermen como bebés! ¡Vamos! ¡Hora de despertar! ¡Vamos, Eva! ¡Eva! ¡Eva se fue! ¡Ryan! 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 ¡No eres Ryan! ¡Se fueron! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! 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 ¿Dónde están? ¡Les daré papas fritas! ¿Cómo no nos vio? ¡Vamos! ¡Bajemos! ¡Vamos! ¡Eva y Ryan! ¡Eva y Ryan no están! ¿Están aquí, Eva y Ryan? ¡No! ¡Achú! ¡Lo siento! ¡Qué bueno que aguantaste! ¡Lo hice! ¡Eva! ¡Ryan! ¡Ah! 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 ¡Ryan! ¡Ah! 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 Espera! ¿Ryan? ¡Ryan! ¿A dónde fue? ¿Ryan? ¡Ryan! ¿Dónde estás? ¡Ryan! ¿Dónde estás? ¡Ryan! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ryan! ¡Levántate! ¡Vamos! Mi nombre es Jack. ¡Vamos! ¡Vamos!